terminó esa esdrújula, terminó grave y terminó aguda. ¿Y si usted sabía, para qué me pone a mí a estar? Para que usted sepa algo, es que hay que prepararse. No, es para qué tengo yo que usted estudiar. Ay, tiene que estudiar, ¿qué usted piensa hacer? Es que eso no se usa, es que tú no se usa la mano. Estudiar, para que, para adelante, para que, para que busque otro tipo de trabajo, para que, para que tenga dinero. A poli, para usted no es el político. ¿A qué? A político. ¿Cómo político? ¿Quién? A que no cae preso ninguno de lo que se fue. Usted está equivocado. ¿A que no cae preso ninguno? Usted está equivocado. ¿A que no cae? Usted verá. Bueno, esa es la esperanza que tiene todo el mundo. ¿A que no cae ninguno? Porque, precisamente, así como usted, que es estudiante, piensa así, piensa medio pueblo. ¿Y qué es tu querida Ivana? Y yo, pues, mira, yo lo veo todo el día. ¿Usted trabajó en Córdoba? Yo, sí. ¿Usted cambió? Ya no me lo hago un minuto. Bueno, yo quisiera aprovechar para... Hacer pasar a estos niños que han venido. Hay muchísimos, pero nada más tenemos estos 15 paquetes que nos envía ahí en papel, gracias a... En la fila, póngase en la fila. No, aunque usted estaba en la fila. Usted es de cuelota. Póngase de último, ustedes. ¿Cómo tú te llamas? Nicole. Toma, Nicole. Es un regalo de impapel. Esta tiene 14. Esta tiene 14. Gracias por venir, Nicole. Ya, toma, Nicole. Nicole, para tu... Toma, mi vida. ¿Tu nombre es? Daner. Daner y toma. Esto es un regalo de impapel. No, deja tu nota, que ya se lo chequearon allá afuera. Este es un regalo de impapel para ti. ¿Y tu nombre es? David. David. Toma, David, para que apunte tu... Tu horario de clase. José Antonio. José Antonio Rodríguez, toma. ¿Eh? ¿Eh? Regalo de impapel. ¿Eh? ¿Que si yo cambio el cheque? ¿Cómo tú? Nilo Marcheque. Ah, Nilo Marcheque. Y usted dice, usted cambia el cheque. Vamos a ver. El hombre de la fila. ¿Cómo se llama? Usted no es hijo del bienvenicio. ¿Eh? ¿Qué fue? Parece el bienvenicio. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué fue? Juan Manuel. Toma, Juan Manuel. Cóbele ahí tu paquete de útiles que te regala impapel. Esto es para ti. ¿Tu nombre es? ¿Eh? Nadiuska María. Nadiuska María. Nadiuska. Nadiuska. Y ya se le mandó a Ninoka y a los, pa' todos. ¿Y tu nombre es? Nadiuska no le ha mandado. Eh, a Ninoka le ha mandado. Que el que amarga no se maca. ¿Cómo es? No, yo no te estoy, ven por aquí. Que el que amarga no se maca. Así es que no te llamo. ¿Cómo es? El diomar reynoso. ¿Cómo? El diomar reynoso. El diomar reynoso. Dímelo al paso. El diomar reynoso. El diomar reynoso. El diomar reynoso. El diomar reynoso, Marques. El diomar reynoso. El diomar reynoso, Marques. El diomar reynoso, Marques. Mateo, muy bien. ¿Y tú? Alfonso, bienvenido a Ledesma, Ledesma de las Camelias. ¿Y tú? Manuel Antonio Pelado. ¿Pelao? Ah, Pelaje. ¿Y tú nombre es? ¿Que no vuelve a dónde? ¿Que no vuelve aquí? Ah, Robert Joaquín, que no vuelve aquí. Este tiene 18. Robert Joaquín. Este es un enano. ¿Y tú nombre es? Juan Gabriel. ¿Cántate algo? Juan Gabriel. Muy bien, gracias a Ili Papel. Gracias al amigo Tancredo Castellano de Ili Papel, la papelería que está en la Winston Churchill, esquina 16. Gracias por enviar a la escuelota y a todos estos niños, estos útiles escolares. Muy bien. Señoras y señores, dentro de la gramática existe algo muy importante que son... Nosotros somos unos perros, no nos dan nada. ¿Eh? Nosotros no nos dan nada. Ya ustedes tienen lo suyo ahí para ustedes y sus hijos. ¿Qué pasa? Los signos de puntuación. Póngase de pie. No, usted no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es el signo de admiración? Ay. ¡Ja, ja, 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 ja! Póngame en la pizarra un signo de admiración. ¿Cómo se pone el signo de admiración? Pero tiene problemas. Fuerte de Padre... Mira, considera este sacerdote, suéltalo. Se ve que a ver a lo que ha hecho esto. Tenga a bien... Tenga a bien explicarme qué vaina que haya puesto la cita. Hasta donde yo tengo entendido ese símbolo que representa el signo de admiración... ¿A dónde? ¿En qué escuela? No le dijeron eso mismo. ¿A dónde le dijeron eso mismo? ¿En la escuela de Yayito? ¿En la escuela de Yayito? ¿En la escuela de Yayito? ¿Entonces está bien? ¿Una maestra o un profesor en el Yayito? Un maestro. Un maestro. Constructor. Él era allá del Yayito. Sí, Chul era. Oiga esa vaina, imagínate qué. Maestro que se llame Chul del Yayito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? ¿Para qué? Ahí hay muchísimos... Hay muchísimos presos ahí. ¿En el Yayito? No, en migración, usted dijo. ¿Eh? El signo de admiración. El signo de admiración. ¿Quién sabe lo que es el signo de admiración? Lleva un punto, yo sé. Venga, por favor. No, una rayita y un punto. Pero venga, háganla, por favor. No, no, qué animal, no es así. Eso está bien. Lo único que hay que poner la pizarra al revés. Exactamente. Venga, Vicente. ¿Cuál es? Abra un signo de admiración y cierre un signo de admiración. Qué animal. Usted vio cómo lo pone. Es así, es aquí. Lo sorprendió. Son brutas esta gente, hermano. Entonces... Eh... Véralo, véralo. Porque eso es lo que yo no entiendo. Está nervioso. Sí. Porque entonces se muere... Patín Maceo se muere. Y se muere gente como... Gente importante se muere. Y añorga. Exactamente. Abierto. Ese es el signo... Ese es el signo abierto. Cerrado así. El problema tuyo... Vaya, Bobby. Vaya, Bobby. Vaya, Bobby. Se la cometa. Bien, Bobby. Está bien. No quiero pecar de racista. Bobby está bien. No quiero pecar de racista, pero usted es la imagen perfecta de con la obra a la entrada o a la salida. Jajaja. 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 El signo de admiración. Exactamente, como dijo Bobby, esto abre el signo de admiración. Jajaja. Por ejemplo, venga a la pizarra. Jajaja. 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 Póngame la frase... ¿Quién vino a cenar? Escriba... ¿Eh? ¿Quién vino a cenar? ¿O acaso cree que te va a escapar? Jajaja. 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 Hay... Jajaja. 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 Vaya... venga, está corriendo que lo... Jajaja. … De gato, de gato... ¿Y los signos de admiración? Ese está sobreentendido, está si toca. Ahí, no, el puntico arriba, porque ahí está cerrando. ¿Arriba de qué? Arriba de la raya. De esta raya, porque no hay más. ¿Va a mí otra ahí? Y ahora ponga lo mismo, pero con el punto abajo, para que cierre la admiración. No, pero al final, al final de mujer. No, porque no tiene... Yo digo que ponga lo mismo. Ponga el signo de admiración. Elvin, te tiene que voltear boca abajo, mano. Haga una rayita. Tiene que voltearse boca abajo. ¿Hay que escribirlo así? No, no hay que escribirlo así. Haga una rayita igual que esa aquí. Igual, igual. Entonces, este puntico, póngalo abajo. Bórrelo de ahí, póngalo aquí abajo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que cierra la admiración. ¿La admiración de quién? Ponga el marvito punto aquí y siéntese, ya. Cuando usted hace, se supone que ahí dice, qué bella mujer. ¿No dice qué bella mujer? No. Donde dice qué bella mujer es aquí. ¿Por qué usted lo escribe, hermano? Eso es cosa, el sindicalismo. Sí, pero lo que se está viendo aquí es el signo de admiración, no lo que él escribió realmente. Exactamente. La admiración se emplea para encerrar segmentos, oraciones, en los que se expresan sentimientos. ¿Qué dice ahí? Qué bella mujer. ¿Qué dice ahí tú? ¿Qué bella mujer? Hasta él. Hasta él. Oye, aquí es lo que está diciendo. Exactamente. No me extraña que lean eso y no encuentren absolutamente ninguna, ninguna, nada extraño, ¿no? No, eso está perfecto. La admiración abre y cierra frases, como yo le dije, sentimentales, admiración, indignación, sorpresa, dolor. Y se manifiestan, se escriben poniendo y cerrando. El signo de admiración es simple, una raya un poco inclinada, con un punto arriba para abrir y el punto abajo para cerrar. ¿Qué es el signo de interrogación? Plácida, el signo de interrogación. Venga, párese aquí. Un suelo. Baje, ve. Déjame pa' ahorita. No. ¿Eh? Déjame pa' ahorita. ¿Te parece? No. Pues, la gente cayó, ¿verdad? ¿Qué es el signo de interrogación? Es una vaina que se pone. Póngame la vaina. Abra el signo de interrogación y ciérralo. ¿Cómo es? Yo me acuerdo, pero no sé. No, no, exactamente, no. ¿Cuándo se usa la interrogación? ¿Qué es una interrogación? Es una policía. Yo, yo, si lo puedo. Eso no le pregunto una cosa a otra. Exactamente. Porque es la policía. Exactamente. Eso es la policía, eso es... ¿Eh? La policía. La policía. Bueno, cuando usted lo interroga a la policía, cuando usted lo interroga... Es que hay mucha gente que debieran interrogarla. ¿Cómo a quién? En la... A usted, a usted, por ejemplo, a usted, por ejemplo, a usted, por ejemplo. Es una policía, es una policía, es una policía, es una policía, es una policía. Eso no es por robarse nada, sino por averiguar. ¿Averiguar qué? Yo no tengo nada. Yo no he trabajado en el gobierno. ¿Usted no criaba perro? ¿Yo? ¿Yo criaba perro? Bueno. ¡Todo hombro! ¿Qué es el signo de admiración, de interrogación? El diorita sí. El diorita no. El diorita... No, palito. Esa es admiración. La pipa. Interrogación es... Y yo le pregunto a usted, ¿dónde usted vive? Debe, debe. Le estoy... En la mano de la 10. ¡No! Le estoy interrogando. Entonces, gramaticalmente, ¿quién sabe el signo de interrogación? Yo. Dígame. Venga. ¿Usted? Buenas. ¡Ay, qué bellita! Dígame, ¿cuál es la pregunta? La pregunta no es que si usted sabe cuál es el signo de interrogación, póngalo. Ah, yo lo sé, yo me lo sé. Póngalo. Ah, ¿lo tengo que poner? Píntelo. ¿Pero con qué palabra? Nada más los signos. Ah, pero usted pone los todos a escribir y a mí no. Es una discriminación racial. Póngame los signos de interrogación. Acuérdate de interrogación. De apertura y de cierre. Con H, con H. De apertura y de cierre. ¿Diablo? Sí, sí, sí. El pájaro. Gracias. Gracias. El signo de interrogación. Un 5 al revés. Un 5 al revés. Exacto. Podría ser. Un 5 al revés. venga ponga no te vuelvo a suelo solo tú que tú eres que sabe a mí esto muy bien como animal interrogación así y se cierra así hacemos una pregunta para escribir en inglés y eso se está acostumbrando mucho ahora se está utilizando eso en el castellano únicamente poner el del cierre pero gramaticalmente correcto es abril y mayo donde vives es interrogación y cierra la interrogación y en inglés como se dice en san francisco de marco como parece a enseñarme un poco de inglés margaron o sea en inglés donde vive guayudú guayudú sí porque eso usted sabe que la gramática inglesa no es como la americana la mitad o sea es ángel rey usted sabe usted estudiado algo y no es yo tengo hambre en inglés y como se dice gracias en inglés bice inker bice inker radio santa maría y muy buenos entonces como es que se dice muchas gracias vamos a creer un poquito Bye, Lincoln. Tu mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí, queriéndote feliz, cuando no te importó un vecino, tu vecino. Perteneciste a una raza antigua, que pierdes calzacidas, sueños blancos fuiste polvo, polvo. ¿Qué piensas? Que el viernes siempre ha ganado el blanco. Construí de un mundo exacto, de acabados tan perfectos, cada cosa es calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesgos. Y ahora estás aquí, queriéndote feliz, cuando no te importó un vecino, tu vecino. Perteneciste a una raza antigua, que pierdes calzacidas, sueños blancos fuiste polvo, polvo. Perteneciste a una raza antigua, que pierdes calzacidas, sueños blancos fuiste polvo, polvo. Eres, piensa, que el viernes siempre ha ganado el blanco. Saludar al vecino, ajotarte a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida. Y contestar solo aquello y sentir todo esto. Y que Dios nos ampare de más pensamientos, cumplir con las tareas, así ir al colegio. y le digan a la loca la boca que falta ustedes no oyeron el timbre ustedes no oyeron el timbre tan despectivo con sus compañeros de estarle poniendo que el pato y la loca que es el tema con este pato y esta es la loca pero no lo niego como tú y este apesta el borde normal de que la auto el audio niña de publicación se arregló nunca híjui 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 puntos y acento en todos los casos y guantes también y agüera abuela no existe guante 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 lleva diéresis o no el que lleva guante y guante no lleva diéresis al grupo que pasa ya que llevo dos marinazos escribe Y Guicho lleva diálisis. Guicho lleva diálisis. Bueno, si se le dañan los riñones. Escriba, señor. Yo lo escribí. ¿Tú sabes escribir? ¿Cómo lo voy a hacer escribir? Señor. Suerte esa gente. Señor. Con respeto, sí. Pero, en todo caso, ahí falta una letra. No, porque eso es duda. La H. El día es el tratamiento. Escríbame, señor. Ajá. No, pero póngalo, no lo abrevio. Amostrofado, ¿no es? Amostrofado. Amostrofado. Esto es una pretenda. Pollo amostrofado. Eso se llama... Eso se llama... Apó... 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 Abrevadero. El apóstrofo, apóstrofo, no apóstrofe. El signo gramatical se llama apóstrofo. Ajá. Y apóstrofe, son los doce apóstrofes. No, son trece con uno. Lo único que a juda y a usted, debieron haberlo matado el chiquito. Por hijo de su maldita madre. Es importante... Los signos... Todiacales. Las puntuaciones... Los... Los puntos... Las... Las... Así es. ¡Dalo a él, maldito negro puta loco! ¿Esto era holandés? Las comas... Le quería decir... Venga acá, y ella no hay gelatina y... 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 Porque si usted... ¡Válgalo ya! ¡Ahí! ¡Camalina! No, no, yo no me lo gané, porque yo hay gelatina. Hay gelatina, no se pierda. ¡Valte! 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 Este es un viejo... Eh... Carajo. Un viejo ejercicio gramatical. ¿Qué dice ahí? Que se murió un viejo. Ahí no dice que se murió un viejo. Ahí dice que se murió un viejo, que van a llegar esta tarde. Lea, lea lo que dice ahí. Un señor muerto, y esta tarde llegamos. No, es que esto no es un uno, es un sitio de admiración, que lo acabo de... ¡Ah! 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 Señor, murió un viejo, y esta tarde llegamos. Plácido, ¿qué dice ahí? Se murió un viejo. Se murió un viejo, llegamos seguido. Lea, ¿qué dice ahí? Vicente, lea... Dice, señor muerto, esta tarde llegamos. Y usted, ¿qué lee ahí? Usted... El novederea. El novederea muestra... El novederea. El novederea. Eh... Léame, por favor, ¿qué dice ahí? Señor... No, seno muestro... Ustaterri. Jejeje. Llégana. Señor, muerto está, tarde llegamos. Bueno... Bueno, eso debería ser... ¿Ah? Eso... Debería ser el concepto. Es que ese es lo mío, ese es lo mío. Mira, por eso. Porque no hay puntuación. Entonces venga, enfatice lo que usted ha dicho. ¿Y qué fue? Yo no me acuerdo de lo que dije. Ahí dice, señor muerto, esta tarde llegamos. Esto no tiene sentido. Ajá. Entonces, supuestamente, es un telegrama que dice, señor muerto está, tarde llegamos. ¿Cuáles puntuaciones faltan? Hay que poner el palito aquí primero. Para darle fuerza. Jejeje. Otro aquí. Jejeje. Para levantarlo. Entonces... Jejeje. Jejeje. Por rayar aquí, rótalo. Jejeje. Jejeje. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A los amigos de Impapel. Están creando cartellanos por haberle mandado los útiles escolares. Y ojalá otra otra personas around emit en este objeto tan bonito porque le semanas segan con la alegría queselló mil minutos cuando esas ule Apps понимaba castellano qué bueno va yo ok así así g your saben lo que si le hace falta cualquier otro útil ustedes vayan a la a la muy toncho que le quiera calle 16 yo lo voy a ir a cocinar para la semana que viene su cocinado bueno le diera a invitar y usted decirle a doña cuca que nos invita a comer algo a mamá es duro invitar a esta gente para allá no usted la llama y le dice mamá cuca para enseñarles a darle clases de naturales no hay teléfono ya no no hay en el campo no hay teléfono y donde quiera conectar tiene teléfono por tu aparte y llámelo un medullar tiene ella un medullar bueno pues llámelo usted le dice mamá cuca vamos a comer un sancollo bueno váyanse para su casa que ya no sale ay dios mío pues si mira